¡Aquí ya la dio! ¡Una más! ¿Ya se cansó? No, es que está bien cansado. ¡Qué pinches! ¡Qué pinches! ¡Ah, es esperante! ¡Va como cayó en Alemán! ¡Va que ruido! ¡Dale, dale, dale! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, le hueón! ¡Ale, dale! ¡Ah, ya se cansó! ¡Ale! 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 No, yo no la guardo No, el polo se veía pesado No se vea que está más compactita la bicicleta ¿Por qué va a salir en YouTube? ¿Sí cobraron? Sí, 30 pesos Andale amigo, que va a salir en YouTube el lunes El hombre que sí pudo dar la vuelta al mundo ¿Cómo se llama tu novio? Oscar Oscar, lo voy a poner ahí ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? Baja borrachera Baja borrachera, no, te emborracho más Es de los ciclistas profesionales Es de los panamericanos Capaz que sí Se llama la vuelta al mundo de Oscar Se llama la vuelta al mundo de Oscar Y la vas a buscar ¿Qué título va a llevar ese momento? La vuelta al mundo de Oscar Sí Ahí va, ahí va, ahí va Dale ¡Vamos, baby! Fíjate, ya llegó una cuarta parte El otro tardó más Esto se llama baby ¡Ándale, baby! ¡Ándale, baby! No, ya no puedo más No, ahí va, ahí, ¿no? No, si se le aferra, mira Nada le puede quedar mal aquí a las queridas ¿Sabes que ya le quedó mal? No, no, no le va a quedar mal Ya, ya se vio más ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué hago! ¡Al otro, otro! ¡Papá! Ya me dolió en la piel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jita, ja, ja! ¡Jita, oui! ¡Hola! ¡Ya, ya lo pasó! ¡Hola, Oscar! ¡Vale, cabrón! jajajaja ¡Los Oscar! ¡Los Oscar! ¡No la hizo! Ustedes ya se prohibió Fíjate, no les apresura, les da el tiempo ¿Te vas a pasar? Si, es que le apuras ¿Dios pero le costó? Sí Si, pero le ganamos Si le das la vuelta te regreso con 30 pesos y una cerveza Anda, verdad Ahí va Dio chance otra vez ¿Otra vez? ¡Ah chingado! ¿Tiene el agua? Sí ¿Es masoquista o valiente? ¿Qué es? ¡Ni idea! 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 ¿Y eso está acabando? Sí ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Ni idea! Es que lo que no te ayuda mucho es la tracción para hacia atrás no sé si tenga me imagino que sí pero baja más rápido de lo que tú le puedes dar ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Ni idea! El Baby no lo armó! ¿El Baby? No el Baby No, el Baby Ah bueno le intenté le hice Sí No, no yo llego mucho menos que él Se está pesando ¿Qué es Oscar? ¿Nada? ¿Nada se pudo? ¿Sí? ¡Nada!